¿Hubo o no hubo ese encuentro? ¿Hubo o no hubo esa reunión? La respuesta corta es no. Imposible que yo pase por alto algo tan importante en esos momentos y que yo no lo haya reflejado en el libro al que hago referencia, donde relato todos los hechos sucedidos antes de la efectiva alianza que después se produjo de la nueva fuerza republicana con Gonzalo Sánchez de Lozano. ¿Por qué cree usted que don Jorge Richter ha hecho estas declaraciones? ¿En qué le pasa por la cabeza para decir algo que no sucedió? Por lo menos no sucedió ni en mi departamento ni con mi presencia. Entonces es inentendible que ahora él tenga necesidad de llevar adelante un enfrentamiento político con Evo Morales. Pues yo lo entiendo, pero ese es un problema de él con Evo Morales. No entiendo por qué tiene que decir algo que nunca sucedió. La primera persona que debería salir a desmentir esto, por honradez intelectual y por que la verdad debe prevalecer sobre cualquier aspecto, y son hechos históricos, debería ser Manfred, debería ser quien diga eso no sucedió. Porque si hubiera sucedido, la alta dirigencia de las nuevas fuerzas republicanas en ese entonces hubiera salido y se hubiera debatido aquí. Eso no pasó. Ahora, si Manfred no niega esta versión, lo que va a quedar es que a Evo Morales lo están colocando en una situación difícil frente a su militancia y como dirigente. Lo afecta a él. Pero en honor a la verdad, las cosas tienen que decirse. Si hubiera habido, Junior, si hubiera habido esto, yo lo diría. Diría, sí, efectivamente sucedió. ¿Por qué tendría que negar? Hay que ser honestos. Es decir, hay que decir las cosas y no tergiversar los hechos históricos por simplemente interés político presente y por salir de problemas que está teniendo Ristec con Evo Morales. No, 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 no es cierto. No hubo esa reunión. Evo Morales no estuvo presente. Mucho menos pidió los votos amables de Evo Villa. ¿Cuál es su opinión respecto a Manfred Reyes Villa y a Evo Morales? Manfred de Evo Villa podría decir que ha nacido para alcalde y que debería seguir haciéndolo porque lo hace tremendamente bien. Creo que los tiempos de aspiraciones superiores para él ya han pasado. En cuanto a Evo Morales, le digo que es lo peor que le ha podido pasar al país. Don Dante, mi última pregunta. ¿Cómo terminó su relación con Jorge Richter? ¿Terminó bien? ¿Terminó mal? Ya después de que se definió las elecciones y estuve como diputado nacional, pues ya con Jorge no tuve ningún acercamiento, trato, y hace muchos años que no lo veo, que no he tenido ninguna conversación ni contacto. Gracias.